El chef ecuatoriano Mauricio Acuña estudió gastronomía en la Universidad Tecnológica Equinoxial y después pasó 25 años en España, donde trabajó en el Bully, del conocido chef Ferran Adrià. En su restaurante en Quito, el plato que más sorprende a sus comensales es la carne de llama. Mauricio Acuña busca innovar con un producto que ha estado ausente de las mesas de Ecuador. En su restaurante, El Salnés, en el norte de Quito, este cocinero ofrece lomo de llama crudo para poder apreciar su sabor distintivo. A tono con el gusto local, es acompañado de limón, sal, macambo, una semilla prima del cacao, queso viejo de vaca y rúcula salvaje. Acuña también cocina el cuello en la sartén y lo acompaña con papa, otro tubérculo andino llamado meyoco, amaranto, trocitos de cacao y una salsa de huesos de llama. Son animales que están a más de 4.000 metros, tienen una dieta totalmente distinta a un pastoreo normal, estamos hablando de los pajonales y de los desiertos. Las llamas, con sus cuellos alargados y orejas en forma de banana, son vistas como mascotas en el campo, atractivos turísticos o animales sagrados. La tienen ahí en las haciendas o en restaurantes, pero no para que la gente lo vea, como un atractivo turístico, más que como un animal del que se puede aprovechar mucho. Y además puede mejorar la vida de las comunidades que los producen. De este pariente lejano de los camellos se usa la lana para confeccionar vestimenta, pero su carne apenas había sido aprovechada en gastronomía. Con la ayuda del programa Pequeñas Donaciones de la ONU, el cocinero llegó después de muchos años hasta una comunidad productora de carne de llama en la provincia de Chimborazo y de ahí consiguió llevarla a mercados populares de Quito. Creo que el siguiente paso será que ya las comunidades comiencen a trabajar en presentaciones más adecuadas para el consumo de gente de la Norcomún. Ya no de un restaurante, sino que esté en el supermercado. Tardo o temprano va a estar. En el mercado central de Quito, los vendedores admiten que la carne de llama no se vende mucho, incluso a un precio similar a la de cerdo y borrego. La llama se vende unita, no es muy vendible, le cuento. Hay gente que pregunta, llama, entonces dice, no me dé, déme borrego. Entonces no, ya le digo, no, es común que venga y me diga déme cinco libras de llama, por decirle, en cambio el borrego déme tres libras, cuatro libras. Especialmente en los restaurantes donde llega gente extranjera, ellos les gusta más el chivo, o sea la llama, porque es más solo carne, especialmente las piernas, solamente es carne. En las sierras andinas de Perú y Bolivia, el consumo de llama es más frecuente. Pero los comensales ecuatorianos tienen predilección por el cerdo, el pequeño cuí o los mariscos de la costa. Gracias.